¡Ah! ¡Ahí va! ¡Eso! ¡Dale, dale, dale! ¡Abajo! 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 ¡Sin miedo! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Es temerosa! ¡Pero a ver si de a poquito va poniendo! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ay! ¡No puedo! ¡Ay! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Ahí va otro! ¡Ay! ¡Este te asusta! ¡Abajo! 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 ¡Este le asusta! ¡Está jugando por el microondas! ¡Se viene la reja! ¡Ay! ¡No puedo! Dice, no. La estás pasando mal, ¿no? Es lo más... ¿La estás pasando mal? No, no. ¡Ah, bueno! No, pero no lo emboco, no. Pero la estás pasando mal. Te veo que estás colorada, Elena. Ah, a ver, bajá. La veo que está... No, no puedo. No lo puedo hacer. ¿No te gusta este? No. No, no, no. Estaba como Gaudio cuando decía que mal le estoy pasando, ¿eh? No quería seguir con el coso. No.